Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassins nos toca enfrentarnos a For Loki por primera vez en muchísimo tiempo y bueno en esta ocasión el equipo que me tocó llevar fue Hércules, Shang-Chi y Corvus dos rangos 4s, un rango 3 y bueno antes de comenzar con todo lo demás dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si, bueno, me tocaba el camino 1 en la primera sección chavos, nada más me tocaba una pelea recuerden que lo que estoy intentando hacer es tratar de no darme muchas peleas para que pues no muera tanto porque pues voy bien, voy bien por lo pronto pero aún así no queremos errores entonces sabíamos que iba a ser una guerra cerrada por el hecho de que la anterior guerra que For Loki tuvo solamente murió dos veces entonces me tocó primero bajarme a esta mujer invisible con Hércules recuerden que Hércules puede ignorar lo que es el nodo global entonces nada más tienes que utilizar el especial 1 para activar el sentido certero y vean nada más, ahorita la ataco sin problema bueno, de hecho olvidé eso y la ataque normalmente pero pues ya ahorita tengo dos misiones con Hércules no recuerdo si me dejé que me golpeara, o sea que me derribara para que activara yo la tercera misión de Hércules creo que no, no creo que no me dejé golpear de hecho peleé súper súper seguro en esta pelea volví a utilizar especial 1 no intenté ir por el especial 2 porque quería mantener la precisión, el sentido certero activo para que así ignorara yo la invisibilidad tanto de la habilidad de la mujer invisible como la del nodo global que hace que fallen los golpes entonces la bajamos poquito más de un minuto porque les digo, peleé lento, tranquilo, seguro y ahora sí, nos tocaba la mole en el nodo 25 todavía teníamos el potenciador de vulnerabilidad activo entonces en esta pelea me tocaba bajármelo le activé la lentitud primero recuerden que dependiendo de la habilidad bueno, de la desventaja que actives en el enemigo con el Shang-Chi si es la primera que activas dura bastante tiempo y pues básicamente esa era la estrategia chavos nada más aturdirlo, poner lentitud aturdirlo, poner lentitud aturdirlo, poner lentitud mi especial 2 no iba a hacer mucho daño porque recuerden que de por sí este nodo tiene nodo de force of will o sea que no le puedes modificar la precisión de habilidades al enemigo y aparte la mole pues tiene su protección entonces obviamente los golpes que yo vaya haciendo pues no le van a hacer mucho daño cuando se active la precisión entonces la mayor parte de mi daño va a provenir de los golpes que haga Shang-Chi entonces por eso es que no active yo lo que es el potenciador hábil porque pues no tenía caso y listo siempre y cuando la lentitud esté activa cuando consiga más de 15 cargas de roca va a ser pan comido de esta pelea y pues así fue la verdad nada más estaba tirando mis especiales 2 para renovar lo que son las cargas de Chi para que pudiera yo renovar la lentitud siempre y pues no tuviera que preocuparme de eso y bueno fue tranquila la pelea no perdí prácticamente nada de vida y ahora si mi compañero le dije que estuviera atento cuando bajara yo a la mole porque me daba justamente para hacer todas mis peleas porque mis compañeros ya habían terminado sus otras peleas que ellos tenían entonces nos pusimos las maestrías suicidas como ustedes pudieron ver nos tocaba bajarme bajarnos a esta domino en el siguiente nodo el segundo nodo del camino 6 no sé si la pusieron ahí para que no ganáramos misión con Corvus pero en el momento que yo la vi y que vi que no pusieron subjefe en el nodo 39 dije de aquí soy porque la última pelea era primordial darle a Penny Corvus no necesita misiones para bajarse a Penny en el nodo en el siguiente nodo que ustedes van a ver pero pues dije bueno tenemos una misión gratis aquí me va de maravilla entonces al momento de hacer la planeación todo perfecto cuadraba y dije ok perfecto ahora si vamos a darle a esta Penny con Corvus ya una misión recuerden la estrategia solamente atacarla en defensa para quitarle el escudo una vez liberado su escudo pues ya nada más cargar mi segundo especial aquí la verdad ya creo que entendí que combo de 3 golpes a la chingada lo más pronto que consiga mi segunda barra de poder listo tiro mi especial 2 y listo back to back perfecto 2 especiales 2 utilice y se murió esa Penny cuestión de 34 35 segundos y bueno esa fue mi participación en esta guerra pero antes antes de que nos vayamos chavos pues les traigo esta pelea contra el jefe disculpenme la calidad pero pues mi compañero me lo mandó de esta en esta calidad no supo como mandarlo de ahora si que la calidad fuente del celular pero pues no pasa nada se ve el gameplay aquí una cosa que podemos observar bueno para empezar el Warlock de mi compañero el Joel pues es rango 4 ok por eso es que le dio el y no le di yo con Corvus preferí que le diera era Warlock rango 4 ya habíamos visto que Bishop tenía este voluntad entonces por eso dije va a ser incluso más fácil el chiste es de poner a un Bishop de jefe si vas a poner a Bishop de jefe si tienes pensado ponerlo te recomiendo mucho quitar la voluntad porque si no sucede esto o sea cada vez que intente curarse le vas a drenar poder entonces no va a necesitar utilizar poderes el Bishop porque le vas a drenar y le vas a poder tirar especiales a diestra y siniestra con Warlock se lo bajó sin problema alguno y al final chavos terminamos con una baja esta guerra nuevamente fue mi grupo fue otra persona pero pudo haber sido guerra perfecta de hecho la pelea donde murió mi compañero fue una pelea con el counter perfecto Nimrod contra Apocalipsis y se terminó muriendo vaya sorpresa la verdad de hecho comenzamos perdiendo 1 a 0 ya de ahí Forlock murió una vez también y nos mantuvimos en empate por muchísimo pero muchísimo tiempo después de 120 nodos creo ellos 120 130 dieron la segunda baja nosotros teníamos como 90 o 100 nodos cuando ya llevábamos una ellos llevaban la ventaja en defensores bueno en victorias ofensivas pero pues supimos manejar la situación recuerden que venimos de una muy buena guerra contra la alianza anterior que también solamente dimos una baja entonces estábamos con la confianza necesaria como para poder conseguir hacer bueno terminar esa guerra con una sola baja así que muchísimas felicidades al grupo 1 y grupo 2 que hicieron un trabajo excelente en esta guerra sobre todo el grupo 2 que ha sido el que peor lo ha hecho en esta temporada se están reponiendo llevan dos guerras ambos grupos el 1 y el 2 con cero bajas la verdad eso es de felicitar y bueno al final for lucky lo hizo espléndido chavos la verdad fue una guerra super cerrada ya esperábamos como les mencioné que for lucky diera una muy buena guerra porque en la guerra anterior solamente dieron ellos dos bajas entonces era esperarse que iban a intentar ir por todo sobre todo porque a nosotros no nos ha ido bien esta temporada entonces era su oportunidad para vencernos no lo lograron lo logramos nosotros y bueno como saben las guerras siempre depende de quien lo haga mejor quien cometa menos errores y bueno chavos ahora si nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye chavos 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 chavos